Hola, bienvenidos a Visión 7 Mediodía, buen comienzo de semana. Hola, Gus. ¿Cómo te va, Robert? ¿Cómo les va? En casa, en todo el país, nos vamos a acompañar con una hora de información y comenzamos hablando del viaje de la Presidenta de la Nación, en este caso a Nueva York, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego del importante encuentro que tuvo el sábado con el Papa Francisco. Y hoy comienza oficialmente esta visita a Nueva York de la Presidenta Cristina Fernández, con una intensa actividad por la tarde, Cristina será recibida por el titular de la ONU Ban Ki-moon en la sede del organismo, luego de la trascendente votación en la que días atrás, 124 países respondieron afirmativamente a la propuesta argentina para evitar el accionar especulativo en las futuras reestructuraciones de deuda soberana. La jefa de Estado se reúne además con el inversionista George Soros, accionista del 5% de YPF, quien se ha manifestado contra los buitres y el fallo del juez Griesa que bloqueó el cobro de los bonistas reestructurados. Cristina tiene previsto también un encuentro con representantes de sindicatos internacionales que respaldarán al país contra la especulación a la que se ve sometido en el consulado argentino en Majanta, será este encuentro. La situación con los fondos buitres como telón de fondo de lo que está pasando y del discurso que dé la presidenta de la nación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay que agregar declaraciones que hizo esta mañana el ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió a la situación del Citibank y dijo que no tiene una pistola en la cabeza, que simplemente tiene que cumplir con la ley argentina.